Hola amigos de Todo Sencillo y Práctico. Hoy les voy a presentar una deliciosa receta que es muy tradicional en el norte argentino. La receta de hoy es bombita de papa. Acompáñame y te muestro cómo lo hago. Para la masa vamos a usar los siguientes ingredientes. Un kilo y medio de papa, dos huevos, 600 gramos de harina y sal a gusto. Con estos ingredientes vamos a hacer lo que es la masa. Ahora lo que vamos a hacer es pelar la papa, picarla y ponerla a hervir. Bueno, vamos a proceder a picar la papa en cubos medianos. Le agregamos agua a nivel, un poquito de sal y lo cocinamos, lo tapamos y lo llevamos al fuego. Ahora lo que vamos a preparar es el relleno. Un kilo de carne magra, vamos a utilizar verduras, en este caso voy a utilizar un trozo de morrón, morrón verde, morrón rojo, medio kilo de cebolla, dos dientes de ajo, cuatro huevos y condimentos. Orégano, ají, pimentón, comino, aceite y sal a gusto. Con estos ingredientes vamos a preparar el relleno. Mientras tanto hierve la papa, vamos a colocar los huevos a hervir. Un poco de agua en una carita. Tapamos. Ahora procedimos a pelar el relleno, para el relleno. Ponemos cebolla. Ponemos un relleno de carne. ¡Gurreno! Y aquí vamos a meter la carne. ¡Gurreno! 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 Una vez que tengo la verdura pelada, preparo la olla con un chorro de aceite, pico la cebolla, los ajos, los morrones en cubitos. Una vez que terminamos de picar toda la verdura, lo colocamos en una olla y lo cocinamos. Pruebo que la papa esté cocinada. Escurro completamente el agua en un colador, no hay que echarle agua fría, luego lo vuelco sobre la pesada y hago tipo puré. Una vez que pisamos toda la papa, le agrego un poquito de sal, espolvoreamos un poquito de pimienta, un huevo y mezclamos todo. Y le agrego de los 600 gramos de harina, aproximadamente 400 gramos. Y comienzo a unir la masa. ¿Por qué hago así con esta cantidad? Porque la papa siempre mantiene la humedad y va a seguir exigiendo más harina y más harina. Entonces ¿qué hago? Luego utilizo esta cantidad de harina, dejo que absorba y se haga una masa homogénea y coloco. Y coloco. Y lo coloco en un baúl. Enharinado. Todavía la siento que está húmeda. Espolvoreo harina abajo y arriba y dejo descansar unos minutos. Nos fijamos en la cocción de la verdura. Esto ya está. Una vez cocinada la verdura voy a incorporar la carne. Recuerde que es un kilo de carne magra. Tapa y dejo que siga cocinando a fuego moderado. Luego de cinco minutos mezclo nuevamente el picadillo. Le agrego los condimentos, un poco de orégano, ají, comino y por último el pimentón. Dejo cocinar unos minutos más y ya tendré el picadillo listo. Ahora pico los huevos hervidos y los corto en trocitos. Lo agrego al picadillo ya cocinado, mezclo, tapo y lo saco del fuego. Bueno, ahora comenzaré con armar las bombitas de papa. Un pequeño consejo. Aquí verán que la masa está polvoreada con harina. Yo tengo acá al costado el resto de la harina que me quedó y una fuente enharinada. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta son las manos secas y enharinadas para que no se nos pegue la masa. Porque siempre está húmeda, entonces con harina en la mano la masa no logra pegarse. Y así vamos armando la bombita de papa. Tomo un puñado de masa y lo estiramos sobre la palma de la mano. No muy fina ni muy gruesa el espesor. Así evitamos que se rompa o no se cocine bien adentro, en cualquiera de los dos casos. Le pongo un poco de relleno y comienzo a unir. Como verán, la masa sigue conteniendo humedad. Y con la misma logramos unir en forma esférica. El tamaño queda a gusto de cada uno. Pero recomiendo no hacerlas tan grandes para que la cocción sea buena. Una vez que se haya unido, espolvoreamos con harina y lo ponemos sobre la bandeja. Y continuamos de la misma forma con el resto de la bombita de papa. Recuerde, siempre mantener la mano con harina y la masa por fuera enharinada. Para que no se nos pegue ya sea en la bandeja o en las manos. Ahora ponemos un sartén con aceite. Que el aceite no sobrepase la mitad de la sartén. Ya que con la misma cantidad de bombitas que colocamos, va a subir el nivel de aceite. Y así evitaremos derramamiento o accidente. Calentamos el aceite a fuego moderado, eso de acuerdo a la cocina que uno tenga. Yo en mi caso lo uso con una hornalla grande, fuego moderado. Y dejamos cocinar aproximadamente 5 minutos de cada lado. Así logro que la cocción sea uniforme y se cocine toda la masa. Los espacios de maquina de carne. Agurro a maquina de carne. Ahorita le rindOLL. Ahorita le rindón. Los espacios de maquina. Calentamos que la película se cocine. Abraba todo el tiempo los espacios de maquina. Los espacios de maquina. Y ya que están tomando una pan. Respejo de maquina. Retiro del fuego todas las bombitas y lo colocamos en una bandeja con un papel absorbente Y ya queda listo para disfrutar de una deliciosa y riquísima bomba de papa rellena con carne A disfrutar, espero que lo hagan, se hagan riquísima viendo este video y nos comenten Déjenos un like y no se olviden de suscribirse, nos vemos en la próxima